¡Suscríbete al canal! Un juego de unos 6 jugadores a partir de 8 años y con una duración aproximada de 90 minutos. En el juego vamos a encarnar a uno de estos héroes, los cuales han sufrido algún tipo de agravios por estos morrofeos. Todas sus historias personales vienen detrás de cada una de las hojas de personaje, así que vais a comprender qué tipo de agravios han sufrido estos héroes. Es un juego que no está exento de polémica, debido a su arte, aunque no me voy a adelantar en las opiniones que tengo en base al juego, pero simplemente que lo sepáis que es un juego que ha levantado ciertas ampollas al respecto. Es un juego de mazmorreo, no se trata de un dungeon crawler al uso, es más en ese sentido tipo de este, no vamos explorando y vamos poniendo nuevas losetas, sino que ya está todo el mapa explorado. Es por eso que digo que en ese sentido se parece más al Destiny. Bueno, pues sin más, vamos a proceder al unboxing y a ver qué contiene este ejemplar de Super Fantasy, el ataque de los morfeos. Bueno, vamos a proceder a la apertura de la caja. Ahí la tenéis y vamos a descubrirla a ver qué tenemos en el interior. Lo primero que tenemos, un libro de reglas y el libro de visiones. Los seguimos viendo más en detalle, pero ya podemos ver que es un formato pequeño y a todo color. Aquí tenemos el libro de reglas. Son reglas sencillas, no es un juego complicado. Aquí tenemos losetas del juego que van a conformar nuestro dungeon. Las tenemos de distintos tipos, tipo pasillo, tipo habitación, como veis aquí, habitaciones especiales, por lo que puedo ver. Aunque bueno, las iremos viendo más en detalle. Este es el track del turno, si no recuerdo mal. Más losetas de pasillo. Puertas, que se estroquelan bastante bien. Todo en cartón. Aquí están las losetas especiales. Tenemos un puente, spawn point por aquí. Y aquí tenemos más troquel. Esto parece ser unos exteriores. Los puntos de daño para los héroes. Otro cartón de troquel. Que tenemos a los monstruos. Y una serie de armas para los héroes. Espadas, arcos... Bueno, pues como cualquier juego de mazmorreo. Tenemos por aquí los dados, ¿vale? Que esta mecánica a mí personalmente me encanta. Muy interesante, ya os lo enseñaré. Para realizar nuestras acciones y demás. Tenemos material en madera. Tenemos tanto barriles como cofres. Con unos marcadores, unos cilindros negros que irán en nuestra hoja de personaje. Más cositas que tenemos por aquí. Unas columnas. En lo que parece ser, creo que es madera, ¿vale? Bastante ligera. Da la sensación de plástico, pero creo que es madera. Que irán adornando nuestros dungeons. Tenemos por aquí los soportes para colocar a los monstruos y a los héroes en plástico. Más troqueles. Nuestros héroes veo por aquí. Más puertas. Ahí a doble cara. Otra plancha. Por aquí con el troquel. Otra plancha más. Y un montón de planchas. Otra más. Así que no nos vamos a aburrir destroquelando. Esto tenemos las habilidades, ¿vale? Dependiendo de los niveles. Pues tenemos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Otra plancha más. Con más... Con más habilidades y más tesoros. Y estos son los personajes. Las hojas de nuestro personaje. Está hecho en cartulina, ¿vale? Cartulina dura. Que no en cartón. Y tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos aquí a Lucky Lock, el pistolero. Elena, la cazadora. Zoe, la hechicera. Tenemos a Yang Ping, el maestro de las sombras. ¿Quién más hay por aquí? Zambor, el duelista. Y por último, el tanque del grupo, que es Barca, el guerrero. Bueno, pues aquí tenéis el unboxing. Y en el siguiente vídeo iremos viendo los componentes uno a uno.